Somos el subsuelo de la patria sublevada, somos la esperanza, la esperanza germinada, de esta nuestra pancha, nuestra madre solidaria, somos el subsuelo de la patria sublevada. Somos gente simple, que sueña, lucha y trabaja, somos argentinos, peronistas hasta el alma, somos la esperanza, la esperanza postergada, somos argentinos, peronistas hasta el alma. Somos el subsuelo de la patria, de esta patria libre y soberana, somos la esperanza germinada, de esta patria libre y soberana. Somos los de abajo, flor del fango y la alborada, cantamos a la vida y a la patria grande amada, somos el subsuelo de la patria soberana, somos la esperanza, la esperanza germinada. Y por eso somos compañeros ante todo, somos argentinos, latinoamérica somos, somos cabecitas, federales peronistas, somos militantes de Perón y de Vita. Somos el subsuelo de la patria, de esta patria libre y soberana, somos la esperanza germinada, de esta patria libre y sublevada, sublevada, sublevada de amor, de amor y decisión, que escribe su canción, que escribe su canción, que escribe su canción, de amor.